¿Estás listo? ¿Estás listo? Eh colega, yo, esta es la batalla No puedes tener que estar bajito, no vas a tener la batalla Yo colega, echas fuerza, ponte la capucha, así da menos vergüenza Toma el culo, tío, así lo exploro, voy a hacer el indio de apoyarte a tus guanteros Yo colega, tienes un poco escondido, ¿qué pasa? ¿No veo mal? ¿Le está mal sucedido? Oh, vale tío, tranquilo, tiempo ya queda Tú tienes la cara del Eduardo, manos pinceras Oh, bien, vas a tener suelto Ok, joder, es un poco feo el sorpreso ¡Tiempo! Madre mía, madre mía Ok, ok, ok El hombre de tiempo está listo, mi Guillermo está listo ¡Qué tiempo! Bien Dejadme que estoy un poco de eso Tu piel me desgana y todo el mundo lo sabe Tu reino de historia te vas para casa con tu puta madre Yeah, tío, en el pasado que yo ¡Pero hijo de puta! Aquí no, para que se ponen tu hijo de puta Joder, estoy un poco agacho y me grabo Pero es que aquí juegas que se agachan y que me toman el rabo La verdad es que lo entiendo en el directo Esto es la calle de gallos, no es un mundo jodido con tu viento Yeah, terminó la sámica de viento Eres moritón, yo sabes que siempre el tuyo me lo entiendo Yeah, cuando has con todo el mundo se muriendo ¿Qué hago no me dices? No lo sé, la verdad no lo entiendo Venga, hombre, me quedan 22 segundos Improvisate aquí contra un jodido moribundo Yeah, seguro que te da un nivel con tus padres ¡Gilipollas, ya lo sabes! ¡Gilipollas, ya lo sabes! ¡Gilipollas, ya lo sabes! ¡Venga, hombre! Le pido una poquita para arriba ¡Pero de igual, tío! ¡Si no le suben, que me da nada! ¡Venga, hombre! ¡Joder! Ya sacó Improvisando, ya lo sabes! ¡Un pelo, mi Dios, bueno! ¡Bien! ¡Tiempo! ¡Bien! ¡Bien!